¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información. Aquí estamos viendo cómo ya sobre Belgorod hay las tropas de los mismos soldados rusos rebeldes, conocidos como Partisanos o como la Legión Rusa. Es una legión que está intentando quitar del poder a Vladimir Putin y ha tomado la ciudad de Belgorod, según ellos afirman. Ahora esto habrá que ver, pero sí hay imágenes de gente de Belgorod que muestra cómo ya están circulando los tanques con una bandera azul. Esa bandera azul sería parte de la Legión de la Libertad Rusa que ingresaron simultáneamente en las regiones de Belgorod, pero también ya se habla de Kursk. En la región entraron desde el lado ucraniano, donde habían estado pues al parecer preparándose para entrar. La legión está compuesta por soldados rusos que luchan del lado de Ucrania contra el Kremlin. Vamos a los detalles de lo que se sabe, pero primero vámonos primero al mapa para ver exactamente en dónde se encuentra este lugar. Aquí estamos pues en la frontera de Ucrania y aquí está Gerson, el famoso Gerson y frente a Gerson, frente a esta frontera con Gerson, dejamos el mapa más claro. Ahí enfrente, si ustedes lo pueden ver, hacia el norte está Belgorod. Se supone que dentro de estas tropas habrían preparado pues la toma de Belgorod, así como también la toma de Kursk. Vamos a los detalles, qué es lo que se sabe hasta el momento. Los voluntarios rusos que luchaban por Ucrania condujeron tanques y vehículos blindados hacia Rusia en una incursión de tres frentes al mismo tiempo a través de la frontera. Tres unidades separadas de soldados nacidos en Rusia se enfrentaron a los servicios de seguridad de Moscú y afirmaron haber capturado una aldea en la mayor incursión que han hecho transfronteriza desde el comienzo de la guerra. La incursión es un posible esfuerzo de distracción mientras Ucrania sufre pérdidas en el frente, aseguran. Pero el punto es que se está produciendo también cuando hay al mismo tiempo ataques con drones. Si lo revisamos, ya hay imágenes que empiezan a circular donde habría este tipo de ataques. Vamos a ver si tenemos por aquí la imagen. Miren, aquí está. Este es uno de los ataques con drones. En ese momento se alcanza a ver cómo un drone impacta en una de las zonas rusas. También los mismos partisanos muestran esta imagen. Muestran esta imagen donde ellos, bueno, están entrando hacia Rusia, tomando dos zonas al menos hasta el momento. Y bueno, lo que ellos están buscando es que se les unan más soldados rebeldes rusos. Las unidades fueron tres, como les digo, tres unidades por separado de soldados rusos que se enfrentaron a estos soldados de su mismo país. Un tema obviamente muy duro. Obviamente la incursión dice ese es un esfuerzo que están haciendo desde hace ya tiempo. Pero en esta ocasión la Legión de la Libertad de Rusia parecía más organizada. Y el batallón siberiano anunció su operación conjunto en Rusia desde el día de hoy por la mañana. El día de hoy 12 de marzo. Bueno, dicen que esta legión, pues ahora mismo está más organizada. Esto estuvo bueno, desaparecida. Muchos creían que los mismos servicios de inteligencia los habían ya desaparecido, los habían eliminado. No se sabía dónde había quedado esa legión que había intentado ya un avance en su momento hace más o menos unos ocho meses. Y ahora, bueno, vuelve a aparecer. Se decía que este batallón siberiano también trabaja directamente para el ejército ucraniano. A diferencia de las incursiones anteriores dirigidas por las agencias secretas de inteligencia. Aliyah Ponovalev y una expolítica rusa que vive exiliada en Ucrania aseguró que estos grupos separatistas anti Kremlin o anti Vladimir Putin entraron en las regiones fronterizas de Belgorod y de Kursk. Eso es lo que sabe por lo menos hasta el momento. Andriy Yusov, portavoz del JUR, aseguró que los grupos estaban formados por ciudadanos rusos que actúan como parte de las fuerzas de seguridad de la defensa ucraniana. Estos rebeldes rusos lo que quieren es cambiar el régimen, aseguran. Dice el Ministerio de Defensa ruso que ellos frustraron el intento de tomar territorio de Belgorod. Ellos dicen que bueno, que ellos siguen estando normal, o sea que no fueron tomados. Esa es la reacción de Rusia. Describe a los atacantes como terroristas ucranianos y no como ciudadanos rusos que luchan contra Vladimir Putin. Esa es la narrativa desde Rusia. Mientras tanto, Ucrania atacó una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia. Otra vez en un bombardeo de largo alcance dirigido al menos a siete regiones rusas. Han estado los ucranianos lanzando una ofensiva importante en siete objetivos distintos, sobre todo de infraestructura y de energía. Eso es lo que se ha estado haciendo desde Ucrania para tratar de detener los avances de Rusia hacia ese país o la continua invasión que se está dando. Mientras tanto, Ucrania hace sus ataques. Al mismo tiempo, estos grupos estaban entrando tomando estas dos ciudades. Un tema muy delicado, obviamente. La región rusa de la libertad y el cuerpo voluntario rusos ha estado involucrado ya en varias incursiones anteriormente en Belgorod. Pero al parecer, esta es la primera vez que esta incursión del batallón siberiano se formó en conjunto entre los dos para poder entrar al mismo tiempo con estas tres unidades. Los rusos dicen dormirán en bien, no tendrán miedo de tocar el timbre y no tendrán miedo de decir lo que piensan. Los rusos votarán por quien quieran, no por quien tengan que hacerlo. Los rusos vivirán libremente. Eso es lo que dice este grupo. Posteriormente, el grupo publicó también imágenes donde mostraban esta unidad. Una de las imágenes que mostrábamos era de la misma gente de ahí de Belgorod que ven por las casas pasar estos tanques y los blindados. Bueno, es un tema evidentemente que habrá que esperar a más información. Pero sí que se han estado escuchando tiroteos, se han estado escuchando disparos, explosiones en los alrededores de Belgorod. También se informó que drones sobre la región de Moscú y cerca de San Petersburgo, o sea, cerca de la capital y cerca en esta zona y en esta zona se han estado también escuchando explosiones de drones. Los funcionarios rusos aseguraron que los ataques habían provocado un incendio en la planta de Lukoil, en la región de Nishinobgorod. También se produjo un incendio en un depósito de petróleo en la región de Oriol, según lo que reportan. Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo, pero dentro de todo este asunto, dentro de todo este tema, también llama la atención un avión que habría caído en la región de Rusia. Un IL-76 habría caído. Según lo que se puede observar, un motor se cae. Miren, aquí se alcanza a ver la caída del motor. Ese es el momento en el que se cae el motor. Se desconoce por qué se le cayó el motor, pero a partir de ahí empieza a caer. Y bueno, pues el avión simplemente queda ahora sí que totalmente destruido. Ya se encontraron pues las partes, digamos, del avión ahora mismo. Y seguramente más adelante habrá un poquito más de información de lo que está pasando en este tema. Por aquí está otra imagen, pues ahí de los básicamente pedazos que quedaron del avión. No queda claro exactamente qué lo habría causado, pero es un tema pues que está ahora mismo en investigación. Solamente lo que hay en redes es lo que se ha podido observar. Desde lejos el típico humo negro que se ve. Según lo que ha dicho el mismo Ministerio de Defensa ruso, confirmó que el accidente fue un avión militar IL-76 en la región de Ivanovo. Dice a bordo se encontraban ocho tripulantes y siete pasajeros, según lo que reportan. De momento no se ha dado más detalles de ese tema, pero vamos a dónde está la región de Ivanovo. O sea, exactamente pues dónde, dónde cayó sería pues importante observarlo. Esta es la región de Ivanovo, pero vamos a alejarnos para ubicar en qué en qué zona está. Verdad? Bueno, pues ahí está. Ese es el punto donde habría colapsado este avión. Si se sabe que falta ha faltado suministros para hacer los arreglos y las actualizaciones que hay que hacerle a los aviones, pero se desconoce todavía muy temprano para saber si eso es lo que lo causó que ese motor se desprendiera. No, este porque lo normalmente, o sea, por ejemplo, ese trae cuatro motores, ese avión. Si se queda sin un motor, en teoría podría seguir funcionando. O sea, por qué dejó de funcionar? O sea, hay cosas que todavía no quedan claras. Así que, pues bueno, esperaremos más información en un momento más. Vamos a otro asunto importante. Vamos a otro asunto importante.